Como nos comprometimos desde el primer día que asumimos de esta responsabilidad que es conducir el área de transporte, nos comprometimos a mejorar el servicio para todos los pasajeros y en este caso estamos en esta estación recorriendo importantes obras, algunas vinculadas a obras civiles, una obra civil que supera los 3.000 metros, la nueva señalización de la estación Temprley que va a permitirle al pasajero tener información sobre la andena al cual llega el tren, el destino y el horario y una obra fundamental y muy importante que se complementa con la electrificación que se terminó hace muy poco tiempo que era el ramal Glew Alejandro Cor, en este caso las dos vías que faltaban de Temprley a remedio de escalada y remedio de escalada constitución, esta es una obra realmente muy importante porque va a permitir mejorar la frecuencia, mejorar el confort, mejorar la seguridad para que los pasajeros viajen mucho mejor. En materia de electrificación estamos duplicando la electrificación que tenía hasta hace muy poco esta línea tan importante que es el Roca, de 100 kilómetros pasamos a 150 kilómetros electrificados que se complementa también con el tren expreso que empieza a funcionar a partir del día lunes, dos trenes por día desde la plata a constitución y de constitución a la plata. ¿Alaso suspendió el contrato de la empresa que supervisa la tarjeta SUBE y dio intervención a la CIGEN para que lo analice? No solamente la CIGEN sino también la AGN, nosotros hemos hecho una evaluación con respecto a este contrato, nosotros no somos ni jueces ni fiscales pero creímos conveniente y lo hemos conversado con la Presidenta de la Nación la suspensión de la ejecución del contrato como así también los pagos a esta empresa y esa tarea la va a llevar adelante el Ministerio del Interior y Transporte. ¿Quién va a terminar de decidir finalmente porque la suspensión es preventiva? Son estos dos organismos, tanto la CIGEN como la AGN. Está claro que Moyano no habla como defensor de los intereses de los trabajadores que ya poco representa sino que habla como un dirigente político y de la oposición. Creo que se olvidó de este apotecma que tenemos los peronistas y los que venimos del campo popular que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Nosotros aspiramos a un movimiento de los trabajadores unificado y que tenga un único objetivo que es mejorar las condiciones para los trabajadores que es lo que precisamente ha sido el objetivo de todas las políticas llevadas adelante por el Gobierno Nacional.